Me llamo Gabriela Piovano, soy médica infectóloga, trabajo en el Hospital Luis hace casi 30 años. Hoy, 17 de noviembre, estamos, por un lado, se decretó un paro para el sector médico y de trabajadores de la salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y en asambleas de autocontocados decidimos marchar hoy a la Jefatura del Gobierno para reclamarle a Rodríguez Larreta sobre el tratamiento que tiene para el personal de la salud cuando hablaron de un reconocimiento por nuestra acción en la pandemia que realmente el tratamiento a nosotros desde hace muchos años va siempre en nuestro desmedro, en pérdida del poder adquisitivo, en que nuestras remuneraciones sean en negro, en que nuestras licencias, por ejemplo, todavía no fueron otorgadas, que los jubilados se cubran con menos del 50% del salario, pedimos para ellos un 82% móvil, pedimos un 100% de aumento de nuestra remuneración y pedimos también que se incorpore a los trabajadores que estuvieron dentro del ámbito informalmente y aún hoy están. Queremos para ellos, entonces, también un sueldo digno, ningún trabajador puede ganar menos debajo de la línea de la pobreza. Así que, bueno, hoy vinimos acá a manifestar nuestra disconformidad, también nuestro rechazo al accionar de la Asociación de Médicos Municipales y, bueno, estamos con un montón de compañeros, compañeras y compañeres, no solo médicos, en esta ocasión también tenemos residentes de todas las especialidades médicas, ¿no?, no solamente de medicina. Así que, bueno, es una hermosa jornada para nosotros que creemos que en realidad es un puntapié inicial porque sabemos que hoy no vamos a conseguir nada, pero que es la lucha en unidad la que consigue resultados verdaderos. Nosotros somos del Hospital Piñero y queríamos aprovechar este momento para compartir una lectura que hacíamos como desde este lugar que hoy estamos todos acá, indignados por nuestro salario, pero contar que esta lucha se inscribe en un montón de otras luchas que vienen sucediendo desde el inicio de la pandemia, incluso antes. Nosotros tuvimos la oportunidad de organizarnos a través de una asamblea de trabajadores en el Hospital Piñero, en la cual no solo participaron médicos como decían recién, sino de todas las disciplinas, pero regolamos la apuesta, nos dimos cuenta que no era suficiente compensar las condiciones de atención en el hospital, que era fundamental articular con las experiencias en el área programática de los ESAC, que la verdad que fue terrible, digamos, en nuestro área se intentó cerrar el LOBE, no sé si todos los que están acá conocen lo que es el LOBE, es un centro de día para personas en situación de consumo problemático. Estuvimos, nos organizamos y defendiendo eso como una de las formas de defender el derecho a la salud de calidad, ¿sí? Y lo mismo respecto de, bueno, algunos de los ESAC de nuestro área se encuentran en lucha hasta el día de hoy por la finalización de un hospital. Existe una comuna acá en la Ciudad de Buenos Aires, la Comuna 8, que aún hace 30 años no tiene un hospital finalizado, es decir, que la gente no tiene un hospital de referencia aquí en esa comuna. Y eso es muy importante inscribirlo en esta lucha, ¿sí? Porque no es solo nuestro salario, son las condiciones de trabajo. Y ante eso, y ante la falta de respuesta de los gremios, porque durante ocho meses estuvimos haciendo asambleas, comunicados, enviados de pedidos y demás, y no nos respondieron, nos empezamos a organizar entre los trabajadores. Y eso es fundamental. Incluimos en nuestras asambleas también a los compañeros de maestranza, que se encuentran sumamente precarizados. Cuando pedíamos elementos de protección no era solamente para nosotros, era también para ellos. Cuando pedíamos tablicamiento de equipos, incluía también a ellos, a los compañeros de seguridad, porque todos formamos parte del sistema de salud. No era para... Tratemos de estar todos unidos en el hospital. De planta, residentes, concubrantes. Los concubrantes no cobramos, no tenemos ART. Tuvimos mucho amedrentamiento en este tiempo. Muchos concubrantes renunciaron, se cerraron los cupos de concurrencia. También sabemos que muchas veces es poco el cupo de residencia y mucho el de concurrencia. Eso tiene que ver con un desabastecimiento del sistema de salud, que no hay presupuesto para la salud. Entonces me parece que es un reclamo de todos y que tenemos que todos acompañarnos. Celebro que estemos acá reunidos entre todos y aguante la salud pública. Compañeros, yo soy Meli, soy actual residente del hospital Elizalde. Acabo de ingresar como residente de salud mental. Fui concurrente durante bastante tiempo en el piñero. Así que saludo también todo lo que dijeron las compañeras de ese hospital. Fuimos parte de esas peleas. Simplemente eso. Soy parte también de una agrupación, una agrupación en salud que se llama Agrupación Marrón, que somos compañeros de diferentes hospitales, de diferentes integrantes del equipo de salud. Que estamos acá apoyando esta lucha, dándola porque somos parte de la pelea que se está planteando por los salarios, por mejorar la salud. O sea, claramente comparto todo lo que se fue diciendo respecto de la situación de la salud y de los trabajadores de la salud en lo que va del año con la pandemia. Y sobre todo lo que quiero saludar es la unidad que estamos demostrando en los hechos. Realmente durante todo el año... Realmente durante todo el año fue muy difícil. Los sindicatos miraron siempre para otro lado. Fue muy difícil poder dar respuestas. Hicimos igual durante todo el año acciones. Nunca dejamos de reclamar por poder atender en condiciones dignas, con elementos básicos de cuidado. Y hoy el eje central está en el salario. Y también tuvimos que venir nosotros a poner el cuerpo porque los sindicatos llamaron, pero llamaron para quedarnos en nuestras casas. Y nosotros demostramos que la pelea está en la calle. Porque en la calle... En la calle es donde se conquistan los derechos. En la calle siempre fue así. Nosotros residentes, concurrentes, el año pasado dimos un gran ejemplo para frenar un ataque porque después los hechos es que seguimos recibiendo las mismas condiciones de precarización, incluso agravadas en algún sentido, y que eso pasa en todo el equipo de salud. Por eso la calle tiene que ser el lugar en el que hay que seguir estando. Si no, nos dan una respuesta. Yo creo que hay que tomar con todo también el 20 y el 21 que están llamando hace tiempo a los compañeros de enfermería para que sea una movilización de todo el equipo de salud. Ellos son parte esencial también, como todos los que somos parte del equipo de salud. Me parece que lo que hay que exigir es un paro también para que permita que estemos todos ese día. Y que esta pelea es nacional, no pasa solo en capital. Esto que estamos denunciando hay una crisis en el sistema de salud. Y hoy el sistema de salud, en vez de pensar cómo fortalecerlo, cómo darnos una respuesta inmediata a nuestros reclamos, vienen discutiendo cómo seguir ajustándolo. Hoy se está discutiendo un presupuesto nacional que nos atanea a todos, que tiene un recorte del más del 9% para la salud pública en medio de una pandemia. Eso a mí me parece grave y me parece que también tenemos que ponerlo en primer plano nosotros como trabajadores de la salud, porque sin presupuestos no hay chance de que podamos ni conseguir mejores condiciones nosotros para atender por nuestros salarios y mucho menos para nuestros pacientes ni para todo lo que hace falta que quedó claro en esta pandemia. Fernández. Hola, ¿qué tal a todos? Bueno, yo soy Lucía, trabajo en la NEO del Hospital Fernández y también soy docente. En primer lugar, estoy muy contenta de estar acá acompañándolos. La verdad que me pone contenta, muy feliz. Y bueno, la verdad que es un orgullo que estén los tratados, los trabajadores de la salud acá en la calle, porque como ya dijeron antes, los derechos se ganan en la calle. Nos están obligando a tener que salir. En nuestro caso le estamos dando peleas hace más de dos años y no nos dan bola. Y en nuestro caso la situación es más complicada porque no tenemos un gremio que nos apoye. Y también, bueno, médicos municipales que no nos queden dentro de la carrera. Nosotros les decimos que no vamos a parar hasta que nos incluyan en la 60.35. Porque somos parte del equipo de la salud. Estamos luchando para una salud pública de calidad. Y esto que estamos haciendo acá tiene que ver con un trasfondo también, ¿no? Con un trasfondo. Y bueno, y no quieren poner plata, quieren invertir en salud y en educación, que son los dos pilares fundamentales de toda sociedad desarrollada. Y bueno, nosotros vamos a seguir acá en la calle con ustedes, acompañándolos en todas las luchas por la salud y fundamentalmente por la salud pública. Vamos, compañeros, todos juntos, ¿eh? Yo soy Noe del Hospital Elizalde, reside de pediatría. Ante todo, celebro y me pone muy contenta que estemos acá de vuelta luchando por nuestros derechos. Es el lugar en donde tenemos que estar. Y sobre todo en contexto de una pandemia que nos tuvo trabajando forzadamente y poniendo el cuerpo para cuidar la salud de toda la población. Se nos reconoció como esenciales durante toda la pandemia, pero no fue en los hechos porque no tenemos aumento de sueldo desde hace más de un año. Y me parece muy conveniente para el gobierno no darnos un aumento de sueldo y sin embargo llamarnos esenciales. Me parece que lo verdaderamente esencial es que estemos acá sosteniendo la lucha y que estemos reclamando por lo que nos merecemos. Estuvimos una compañera fallecida de maestranza en el hospital que estuvimos acompañando los procesos a todos los familiares y a los amigos. Esto la verdad que fue muy duro y un poco visibilizamos también todas las condiciones de explotación que están viviendo las personas tercerizadas por parte de una empresa que contrata el gobierno de la ciudad cuando esto no debería ser así y tendría que el hospital y todo el área programática ser pensada como en una integralidad. Hay algunas cosas más que nos estuvieron sucediendo y que me parece importante denunciar que son todas las presiones que estuvimos teniendo para denunciar y organizarnos compañeros perseguidos me parece que en ese sentido la lucha es colectiva y que tenemos que estar todos unidos. ¡Vamos! Y queremos proponer también que se incluya entre los puntos que estábamos hablando antes la continuidad de los tabicamientos porque la mayor parte de los CESAC de la Ciudad de Buenos Aires no tienen condiciones como para que haya tanta población digamos, desconectadas en el ambiente y demás y la pandemia sigue existiendo que el gobierno de la ciudad digamos, tome medidas en detrimento de eso sigue existiendo seguimos atendiendo gente en estas condiciones entonces es fundamental sostener los cuidados. Históricamente no fuimos tenidos ni tenidas en cuenta en la discusión de nuestro salario me parece que lo que nos convoca hoy es eso porque si no estamos nosotros haciendo escuchar nuestra voz no tenemos la garantía de que realmente lleguemos a un salario digno y decente como nos merecemos. Así que nuestra propuesta es seguir sosteniendo esta lucha multiplicarlo en nuestros hospitales mantener la organización llevarlo a los medios que la sociedad conozca que nos estamos moviendo por lo que es justo y por nuestros derechos y proponer para la semana que viene jueves un nuevo paro con mantenimiento de guardia mientras mantenemos la comunicación en nuestros hospitales con las distintas filiales para que estén al tanto de que estamos movilizándonos y que no vamos a parar hasta obtener una respuesta. Así que bueno eso de parte del hospital de Lizalde como propuesta y obviamente también agregar al reclamo de paritarias el reclamo para cobrar el SAMO que es algo que se nos viene posponiendo hace mucho tiempo y que ahora salió a la luz y lo venimos a reclamar. Gracias. 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 Gracias.